Oye Eh... Ah... Eh... Son las... 5 de la tarde, espero que sean las 5 de la tarde Porque tengo que ir a entrevistar a Alan García No, no es Alan García el peruano Tengo que ir a... Entrevistar a Alan Alambrito Alan Parker No tampoco Alan... Vega No, ese es Ian Vega Ahora la cuestión aquí, a donde me voy a estacionar Se ve muy bien Nice, nice, nice Una cosa es que el nombre es Haga la piedra, el nombre es Haga la piedra, el nombre Bueno, este... Le voy a realizar la entrevista a Alan Figura pública Influencer La idea, la idea es que vamos a hablar sobre ese perro Homero Homero Es un... Un... Es un hermoso perro Rottweiler Que no hay donde parquear acá Hay un montón de gente Entonces... Y que nunca se puede pasar Un... 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 Eso es todo Jajaja ¿Cuánto peso tu perro? 53 Jajaja ¿Y vos? 35 Jajaja Jajaja Pero me he dado cuenta el otro día que tenemos la misma talla de poleros Jajaja Jajaja Eso vi el otro día que le pusiste Jajaja Pero el no se va, no? No, para nada Chao, chao, gracias ¿Qué viva el país? Ya ¿También hace poquito más que tuviste el tener una mascota? Ya ¿Cómo hace mucho tiempo? Porque para grabar soy un desastre Hola Alan, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo llevas en la tele? 10... Más de 10 años ya Homero, no molestes No hace nada por ese caso No, te saluda a la mano Gracias No molestes, Homero Buenísimo Ya, ¿comienzo? Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo el mundo? Soy Alan Vera Presentador de la red PAT El programa de enhorabuena Y... Tengo en mi mascota Que es un perro, un rottweiler Tiene un año y tres meses Es una raza grande No es una raza peligrosa para nada La verdad, para nada Él cree que es un gato Es amigo de todo el mundo Y... Nada, a ver Nos levantamos con Homero a las 7 de la mañana Damos una vuelta de media hora, más o menos Vuelvo a la casa Me cambio Me voy a trabajar Vuelvo Almorzamos Volvemos a salir tipo 3, 4 Espero que baje un poco el sol Para que no haya tanto calor Volvemos Dormimos en la tarde Más luego hago mis cosas Y su última salida es como a las 10, 11 de la noche ¿Qué te parece? La edición así Eh... Está bien ¿Hm? Ah... Qué lindo Jajaja Está bueno, ¿no? ¿Y eso lo sacaste de su muro? Claro, de su muro Ay, qué lindo, hermoso Me gusta Ajá Ya ¿Puedo continuar? Chao Goodbye Trato de que cada salida que hacemos con Homero sea de una hora Como él es un perro grande, pues necesita mucho ejercicio y mucha caminata Por todo porque lo tenés en un departamento, es un perro de departamento Exacto, la verdad que sí Yo antes de tener a Homero, pues recaude mucha información, ¿no? Preguntaba si puedo, no puedo, qué se debe, qué no se debe Porque tú sabes que mucha gente habla y dice, no, que un Rottweiler es asesino Que un Rottweiler desconoce al dueño Que un Rottweiler va a pelear con perros, que un Rottweiler mata animales Entonces yo pregunté todo eso, ¿no? Y pregunté acerca de si era incómodo que un perro estuviera en un departamento Y me dijeron que no Cuando el animal sufre es cuando el perro es grande Vive en un lugar grande y de ahí lo llevas a un lugar pequeño Ahí donde sufre, pero yo no tengo Homero desde que tenía un mes Así que totalmente feliz Y como digo, trato de salir la mayor cantidad de veces al día Para que mi perro esté tranquilo Ya, se bañas y vuelvo, ¿ya? Chao Desde un mes, ¿o? Desde un mes, sí Entraba en la palma de mi mano La sufrí de vos, de papá y cuidar, porque se te... Le da fiebre, lo tienes que llevar al veterinario Exacto Sí, la verdad que sí Homero ha sido un poco complicado Porque... Primero me lo han dado Homero Y él caminaba chueco, ¿no? Entonces yo decía que era porque estaba aprendiendo a caminar Y... No fue así Fui al veterinario No me di cuenta que él tenía Seis dedos en cada pata trasera Entonces caminaba medio chueco, ¿no? Entonces, cuando cumplió tres meses y medio, más o menos Le hice operar de los dedos de atrás Y él continuaba caminando medio raro en la parte de atrás Y tiene displasia de cadera, ¿no? Entonces... Ya no está enfermo Él ya salta, sube, baja, es todo un tiro Lo que sí, él está de tratamiento de por vida Para poder prevenir que cuando sea viejo No esté sufriendo y no le dé parálisis Pero después, aparte de eso, él es un perro totalmente sano y tranquilo ¿Por qué tenía eso bien? Eh, puede ser porque ha sido... Criado por... Tal vez por hermanos Por la misma camada de perros, tal vez Los papás han sido hermanos o primos o algo así Entonces, ha venido con los genes medio alterados, ¿no? Así que... La verdad que... Es un poco complicado al principio Pero ahora él está totalmente tranquilo Como les digo, salta, corre, sube a la cama, salta No se complica la vida Le encanta estar en la piscina, le encanta el agua Así que... Yo lo que estoy diciendo es prevenir que tenga una vejez tranquila, ¿no? ¿Qué te ha enseñado, Romero? A tener paciencia, mucha paciencia Y realmente... Cuando... Yo vivo solo, por ejemplo Y me doy cuenta de lo inteligente que son los animales Y cuánto sienten, ¿no? ¿Quieres queso? ¿Quieres brócoli? ¿Quieres queso? ¿Quieres queso? ¿Quieres queso? ¿Quieres queso? ¿Quieres queso? El perro me enseñó muchísimas cosas, muchísimas cosas ¿Vos sabés cuidarlo? Es decir, todos creemos que sabemos cuidarlo a una mujer Pero todos los días aprendemos algo Por ejemplo, la... Yo entrevisté a una etóloga y me decía Los perros tienen la madurez del cerebro, la madurez mental hasta... Es un niño de 3 años el resto de su vida Exacto Es vital Y es un consejo que leí en su página Que dice que los perritos están muy humanizados O sea, lo estás sacando de su... Claro De su... Claro, de su naturaleza, de su entorno, de su enfoque O sea, es como que lo estás confundiendo psicológicamente Llegó, pasó el cachorrito Y cuando te impacta esa... Esa visión de que tenés un niño de 3 años Obviamente que no deja de ser un animal o sea Y el problema es que realmente mucho lo humaniza eso Entonces el perrito se confunde totalmente Se confunde totalmente Pero hay el caso de que los dueños Se pasan un poco de la línea Entonces, ¿qué es lo que hacen los de Cuca? Por ejemplo, vienen y lo traen el fin de semana Entonces ella viene, se realizan los diferentes ejercicios, prácticas Está en contacto con su especie Entonces vuelven, sí, de nuevo Yo se las entrego 100 puntos a sus dueños Y ya otra vez la semana y vienen el fin de semana de nuevo Y otra vez como que se va reestructurando nuevamente Entonces es vital y súper importante Cuca es carismosa Dormilona Dormilona Es un perro que tiene dos placeres en esta vida Comer y dormir Lo hace entrar en la mesa Le da tres veces de comer Cinco veces No es lo que tiene que comer Vos tenés en cuenta que ahí hay que tomar cuidado En esos aspectos de no humanizarlo mucho Al cachorro ¿Cómo ha sido tu experiencia? A partir de ahí En tu aprendizaje De ser Al principio ha sido complicado ¿No? Porque era como que Te digo, lo tenía desde un mes Entonces yo me iba a trabajar Y era como que ¡Ay no! ¿Con quién se va a quedar? O trataba de llevarlo a mi trabajo Y estaba conmigo todo el tiempo Pero vos sabes que un rottweiler pues empieza a crecer Y ya no es tan fácil llevarlo al trabajo Así que Así como que Poco a poco lo dejaba Solo en casa media hora Luego una hora Dos horas Tres horas Hasta que ya Él tranquilamente sabe que me voy Pero voy a volver ¿No? Así que se queda tranquila En cuanto a la comida Él tiene horarios de comer Come el primer plato a las doce y media Una más o menos Y el siguiente plato El plato lo come como a las ocho de la noche Yo trato de que No le doy solamente croquetas Porque No sé la verdad Me gusta valerle siempre con comida O con caldo de pollo O con un poco de trozos de pollo No le doy hueso Pero debe ser un 80% croquetas Y un 20% Un poco de caldo Con carne Con carne o con pollo Para que pueda variar en su dieta Un pedacito de De lo que estamos comiendo Pero no como alimentación Simplemente Podemos agasajarlo O Darles un poquito de esto Para que no se sientan recluidos Porque ellos Se sienten Dentro de la manada No toman ellos Como la manada Y Homero por los Simpsons Si Homero por los Simpsons Me encantan los Simpsons Tengo un tatuaje de los Simpsons Tengo una colección de los Simpsons Así que Homero va por los Simpsons Le gusta Está comiendo esto ahora Homero Está con su abuela Está con su abuela Buenísimo Le trajimos este platito Este platito ¿Para qué? Para que Oye Buenísimo Para que pueda servirse Si Pueda servirle ahí El agua Ya Agüita para Ya Yo tenía Mi perrita Una boxer Ya Fue como Tener un hijo Ya Fue cuando Estaba soltero Con mi perrita Y aprendí hartísimo Cuando tuve a mi hijo Ya Ya Como lo cuidaba Más que a mi perra No Así que Cualquier cosa La idea es que En la fanpage de Caninos Ya Estamos poniendo un montón de contenido Que ayude a la gente A tratar bien a sus animales Ya Y tratar hablamos de alimentarlo bien Correctamente Que lo lleven bien O sea que lo lleven al veterinario Ya Pues hay un montón de cosas Claro Hay un montón de cosas que uno va aprendiendo en el camino Por eso te decía ¿Qué te ha enseñado? Porque uno va aprendiendo Exacto En el proceso Y más que todo Lo inteligente que es él Y aparte que es súper caprichoso Es súper caprichoso Por ejemplo a él le encanta estar con aire Le encanta Duerme conmigo Pero no en la cama Porque le hace calor Y yo estoy con aire Pero tipo 3, 4 de la mañana Ya me hace frío Yo apago el aire Y tipo 5 Que el cuarto empieza a entibiarse Él viene Se apoya en la cama Y me hace Para que lo saque a la sala Prende el aire de la sala Y él se queda afuera Y yo adentro en el cuarto ¿Y qué hace cuando viajas? ¿No viajas? Me lo llevo Me lo llevo Cuando vaya a La Paz me lo llevo Ah ya Yo te puedo pasar el dato de un hotelito Ya Lo lleva Mariano Cabrero ¿La conoces Mariano Cabrero? Sí, 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 sí Él tiene un perrito chiquitito Que se llama No me lo digo eso, ¿no? Una cosa es que Queda por aquí por los CUS Ya Ella es la etóloga Una chica, Carlinés Barberí Es brutal Mirá Vos entras a su hotelito Que es una casa grandísima Ya Y tiene un patio como de aquí a allá Ah buenísimo Entras y vos Viste, llegas a una guardería A un kinder Ya Están los niños jugando Bueno ¿Y están sueltos los perros? Los perros son niños jugando Ah, qué bueno Una belleza Se llama I love mis perritos Entra ahí Si querés Anda a visitarla Carlinés Barberí Es una pareja de novios, ¿no? Es una pareja de un matrimonio Ay, ay, ay Sí, iba enhorabuena I love perritos ¿No ves su página? Sí, sí, sí Sí, los conozco No se ve que tiene un hotel Un hotelito Y ella los entrena Buen Buen día Tía buena Ay Quiero decir Que los entrena En el sentido de que los educa Ya Que se porten bien Bla, bla, bla Pero ella es etóloga Que venía a ser la psicóloga del perro Ah En caso de que De que necesite ¿Sabes qué? Para no ensuciarte el auto Tú puedes ir con esto y esto Y nos vemos ahí Al frente del cine center Te saco una foto así con él Claro que sí Homero Espera, voy a sacar el micrófono Por favor Ya no vamos a hacer nada Vamos a ver Ay, ya bueno Pero no me lo puedo sacar Me avisas cuando vaya a salir Así que le desienta Debe ser como Hace unas 2, 3 semanas Que he comprado la bolsa Me da pena, ¿no? Porque en realidad No debería darle Los bolsos Mira, es simpático este Ya te cansaste, Homero Ya te cansaste, Homero Ya te cansaste, Homero Ya te cansaste, no? Tenes sed, no? Ya te cansadito, hijo Mi amigo Hola muchacho hermoso Hola, muchacho hermoso Hola Hola, muchacho hermoso Ahí dice tu nombre Ya te cansaste, ¿no? Ahora vas a juzgar. Pesa más que analía.